El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Taxco, que preside la primera trabajadora social del municipio, Lili Campos de Flores, en coordinación del gobierno municipal que encabeza el alcalde de Taxco, Omar Jalil Flores Mejul, entregó más de 3.000 apoyos en la colonia Emiliano Zapata, dentro del programa Jueves de Apoyo del DIF Taxco. Entre los apoyos otorgados a vecinos de esta colonia y aledaños fueron las tarjetas de INAPAM, medicamentos, aparatos auditivos, sillas de ruedas, bastones, andaderas, tinacos, láminas, pintura, certificados de la INEA, de primaria y secundaria, entre otros. Acompañada por su esposo, el presidente Omar Jalil Flores Mejul, y ante cientos de tasqueños, el gobierno municipal y el DIF Taxco continúan transformando a Taxco y trabajando por los sectores más vulnerables. Estoy realizada, cuando hay Jueves de Apoyo, cuando hay este tipo de entregas, realmente nada puede cambiar el sentimiento que tenemos, es el estar con nuestra gente, el estar con mis amigos, el estar cercana a la necesidad, es simplemente un sentimiento que no podría yo explicar, solamente muy reconfortante y que nos hace darnos cuenta del por qué y para qué estamos aquí. Hoy fueron más de 3 mil apoyos, se entregaron tarjetas de INAPAM, certificados de secundaria, también de primaria, rotoplas, apoyos alimentarios, medicamentos, sillas de ruedas, bastones, andaderas, también una bicicleta, estuvimos también bombas para fumigar, cubetas de pintura, también para escuelas. Entonces, pues ahora sí que fue un festival de apoyos, fueron muchísimos apoyos los que se entregaron, la gente se veía contenta y quiero decirles que a un año de estar ahora sí que al frente del DIF, pues les puedo decir que cada vez que entregamos un apoyo alimentario, tanto mi esposo como yo, les puedo decir que conozco a las personas que se han formado, ya son parte de nuestra vida, que ya son nuestras amigas y que realmente, pues agradecerle a Dios, agradecerle a mi esposo el poder estar aquí para poder ser parte también de la vida de ustedes. Efectivamente, más unidos que nunca, felices, yo agradezco profundamente el apoyo del presidente municipal porque ha creído en el DIF, ha creído que el DIF puede llegar mucho más allá, que el DIF es un DIF profesionalizado, es un DIF que estamos dedicados al 200% al trabajo, el DIF también cada vez es más grande, cada hora ya tenemos también a nuestras damas voluntarias, también tenemos a nuestras reinas de belleza que también están familiarizándose y que van a ser portavoces para todos los jóvenes que se den cuenta de la realidad, de esta realidad que estamos viviendo en Taxco y que está en sus manos el cambiarla, también pues secretarios, regidores, todas las expresiones, realmente muchísimas gracias por formar parte del DIF. El alcalde de Taxco, Marjalí Flores Majul, en su gobierno continúa trabajando con el compromiso ante la sociedad tasqueña, quienes en los sectores más vulnerables continuará con el desarrollo en el beneficio tasqueño y contribuirá en la calidad de vida de los ciudadanos, así como en las próximas obras que está por inaugurar en esta colonia. Gracias por ver el video.